¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal y hoy quiero mostrarte dos skins de ruletas que se vienen la una está confirmadísima y la otra vuelta tenemos que verlo pero ya te digo yo que va a llegar para ruleta una cosita más te quiero decir es que seguro me digas no tengo 100 dólares para comprarme esas ruletas ni las skins mejor ni veo el video, pues no te preocupes porque en este canal nos hemos estado dedicando al estudio de ruletas más o menos por así decirlo pero bueno mercenarios si por alguna razón dudas que esto no funciona pues sabemos hacer directos cada vez que llega la ruleta y pues esta ruleta del espectro que llega hoy día mismo no es la excepción así que si deseas puedes pasarte por este directo o cuando ya estés grabado pues puedes ir a revisarlo sin nada más que decirte empecemos con este me di cuenta que en los últimos videos he estado ayudando más a la comunidad en el sentido de que gana gana esta skin no te dejes estafar por esta ruleta y cosas así pero entonces pues debería cambiarme el nombre del canal a skins gratis de como no es broma es broma quería molestarles un rato simplemente quería decirles que se vienen dos nuevas ruletas para esta nueva temporada de Cog Mobile, la de Halloween como todos sabemos aniversario o temporada 11 como lo están escuchando así que no voy a entrar con rellenos la primera skin es la del Skeleton todo el mundo sabe esto la Oath Rider Skeleton está muy bonita y esta ruleta va a venir con su arma legendaria que se llama AK-47 de Halloween les voy a estar dejando dos fotos de estas skins y decirles que va a estar más barata que cuando salió la primera vez literalmente cuando salió la primera vez esta ruleta valía casi 200 a 300 dólares lo cual fue muy loco y muy caro pero bueno mercenarios quiero decirles que no nos lamentemos por este costo de esta ruleta puesto que va a valer como todas las de las nuevas temporadas y una cosita más es que todos los artilugios que van a estar alrededor van a ser ítems morados así que va a estar muy buena esta ruleta y como te he dicho en este video en este canal más o menos nos dedicamos a ver cómo funciona la ruleta, el funcionamiento para poder sacarnos la skin sacarnos tal ítem que queremos muchas personas se sacaron la cordite muchas personas se sacaron la skin y ahora intentamos sacarnos el carámbico o sea, dimos una teoría en un video vamos a probarla y pues vamos después del directo y después de todos los videos que suban otras personas vamos a hacer otro video para saber dónde mismo era pues bueno mercenarios quiero decirles que muchos youtubers y muchas páginas también ya se han unido a esto decir que sí funciona y pues me alegra eso bastante que funciona esto de la ruleta y o sea, me alegra por una parte pero por otra parte es como que un poquito me molesta porque dicen que ellos lo sacaron que ellos hicieron eso pero bueno, dejo eso ahí dejo eso en su conciencia de cada uno y por último quiero decirles que esta es la nueva skin por así decirlo de Halloween es como un esqueletón les voy a estar dejando el nombre por aquí si es que lo encuentro pero esta es la nueva skin ¿por qué digo esto? porque en el trailer que se filtró asomó esta skin y por lo que sabemos Call of Duty Mobile más bien está perdiendo un poquito en cajas y no creo que se atreva a meterlo ahí mejor va a meter en la ruleta para que intenten llegar hasta el final pero la cosa es que aquí nos dedicamos a sacar la skin o sea, estamos muy opes en este canal pero bueno si crees que es suerte pues igualmente intentalo no creo que afecte en nada si es que crees que es suerte y si es que yo te digo tira en tal lugar o sea, bueno simplemente eso y por último quiero informarles que voy a ayudarles la siguiente temporada también porque en un video les dije si este video llega a mil likes les pedí 500 likes y literalmente rompieron ese botón de likes y yo me quedé como que dios tengo suscriptores muy locos tengo una comunidad muy loca pero bueno mercenarios simplemente informarles que si les voy a ayudar la temporada número 11 el aniversario para ver estas ruletas de la nueva temporada y pues espero contar con su ayuda en los directos para saber más o menos donde está dando la skin el premio ganador y todas estas cosas que queramos sacarnos de la ruleta pero bueno mercenarios quiero decirles dos últimas cositas y sería decirles gracias a todos los miembros del canal quiero contarles que he aumentado emoticones para que sea más divertido yo que sé cuando chatean en videos o van a directos y también contarles que si pasan del primer mes van a tener el primer logo del canal cuando se creó este canal tuve mi primer logo y pues van a tenerlo encima de sus nombres así que nada para contarles esto y también contarles que voy a estar ayudando a estos miembros del canal solamente un día específico que va a ser el 18 de octubre un día antes que termine este evento del Cold War para el personaje pero si no eres miembro del canal no te preocupes porque igualmente estoy ayudando a todas las personas que más puedo en esta comunidad de Cog Mobile literalmente en Discord también está ayudando un amigo mío o sea un suscriptor mío llamado Señor Org es uno de las personas que más confianza le tengo así que él está ayudando en Discord es uno de los primeros suscriptores así que pueden confiar en él otra cosita que les quiero contar es que estoy ayudando en Instagram en serio contesto un mensaje me llegan ahora 10 más así que pero la intención es lo que cuenta por última cosita te quiero decir que si es que por alguna razón no logras ganar en Instagram no logras ganar en Discord o ser un miembro del canal pues voy a estar regalando códigos de Cold War básicamente en un video pero no les voy a decir en qué video va a ser o sea porque si es que pongo códigos gratis van a entrar como un millón de personas e intentar coger el código así que simplemente voy a hacerme loco como que sea un video normal de mi canal para que las personas que son verdaderos fans puedan obtener estos códigos de Call of Duty Cold War espero les guste estas dinámicas también en directo voy a escoger un ganador cada directo porque no quiero aumentar bastante gente en una lista que tal vez no pueda llenar así que yo quiero ayudarles a todos simplemente contar esto entonces pues me despido nos vemos en un próximo video y por cierto hoy día hay directo así que te espero ahí nos vemos chau chau cuídate mercenario chicos dejo el resto del gameplay para las personas que quieran apoyar pero bueno hasta aquí nomás termina el video y nada simplemente decirte que soy al lado de mi enamorada así que si escuchas alguna pendejada o algo paso eso de mi enamorada nuclear vomit pero que no le ves porque eres ciego pero por qué mierda no lo detuvo me detuvo que hijo de pinche carrito estúpido ya ya a la madre ahorita sí el fusilamiento mierda se escapó nos quiten no que putos puercos tienen VV justo en el último segundo si sacan un puerco VV donde está el VV mierda me verchis que coño o sea tres putos VV y nadie ha hecho nada o sea ay mierda mierda no 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 puedo salir oye voy a perder esta partida que puto asco me fue me fue mal al final equipo de mierda o sea no me podían dar una una piedra de equipo o sea una piedra de equipo vamos todos a todos yo los cubro yo los cubro yo los cubro ahora sí vamonos a coger a vamonos a la verga vamonos a la verga vamonos a la verga vamonos a la verga vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar mierda no me voy a dejar ganar vete de aquí coño vete a tu casa o sea ya pues vengan vengan ¿se ven? ¿se ven? dios o sea al final justo cuando quise hablar o quise hablar un poquito de este gameplay casi perdemos o sea tan tan solo por por querer hablar en el gameplay si no o sea para grabar estos videos debo bajar bastante el volumen y para que me escuchen la voz pero o sea si juego el 100% estoy estoy top pero hoy no y esto es pelea de leyendas o sea ya está todo fresca la partida hasta me dio lag a la madre espero si es que creo que voy a subir todo este gameplay porque me gustó bastante si es que lo viste pues dale un buen like al video y nada cuídate mercenario chau chau nos vemos chau